¿Qué es la Mesa de la Mesa? Y aquí nos damos cuenta que tenemos todavía muchísimo por hacer. Nosotros le hemos dicho que el objetivo de esta mesa es que desde el punto de vista de las políticas públicas no estemos reaccionando, sino que estemos proponiendo. Y en ese sentido, nosotros estamos muy agradecidos de quienes le dan vía a esta mesa. Son espacios de debate, espacios de reflexión, espacios de conocimiento muy importantes. Y la idea es poder seguir desde el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, apoyando junto a lo de Tega del Congreso y a la Universidad de O'Higgins, esta importante iniciativa e instancia de diálogo conversatorio que después tiene que haberse reflejado en las políticas públicas. Estamos, digamos, sumamente entusiasmados en esta iniciativa que para nosotros, como Universidad de O'Higgins y más que eso, como región de O'Higgins, es de la máxima importancia. Esta tercera reunión de la Mesa Pública Privada Chile-Japón, que organizamos con la Biblioteca del Congreso Nacional, robótica y sus aplicaciones. ¿No es cierto? Tuvimos una primera mesa muy interesante en robótica aplicada a la agricultura, que es gran área en nuestra región. Estamos dando ahora, y justamente voy a informar a la mesa, que le estamos dando gran prioridad a esto. Uno de nuestros académicos, con mucha relación con Japón, está viajando a Japón dentro de un mes más o menos. En este momento está en uno de los centros más importantes de robótica aplicada a la agricultura en Europa, que está en la Universidad de Valencia. Bueno, todo el tema Smart Agro, que vamos a desarrollar y vamos a impulsar mucho este año. Bueno, tuvimos la segunda mesa, en la segunda área que es la más importante en nuestra región, que es la minería. Bueno, robótica en minería es tal vez el área que está más desarrollada en Chile. ¿No es cierto? Tenemos equipos de la Universidad de Chile que han desarrollado muy fuerte eso. Y ahora, robótica y educación. La educación es un área que tiene que ser de primer nivel en cualquier universidad estatal. Entonces, y en el mundo, va tomando cada vez un lugar más importante la robótica en la educación. Así que muy contento de estar en esta tercera mesa con este tema. Lo valoro enormemente, tanto que nuestra universidad se definió como, en un comienzo, una de sus características principales es la multidisciplinaridad. Tenemos allí cinco institutos que promovemos la interacción entre ellos. La robótica justamente se presta enormemente. Bueno, lo estamos haciendo ya, la interacción entre ingeniería y agronomía, pero entra la educación, obviamente, y vamos a hacer entrar muy pronto a la salud y las ciencias sociales. Siempre reunirnos las partes que trabajan principalmente en temas de robótica y nuevas tecnologías es un gran avance para nosotros. O sea, enfocarnos todo y ponernos de acuerdo en cuanto al enfoque y cuál es la dirección que debemos tomar en la robótica y nuevas tecnologías en Chile y Latinoamérica siempre va a ser un beneficio y una gran oportunidad para todos los jóvenes y niños y futuros profesionales también de Chile. Como lo que nos convoca también hoy día es poder juntarnos y todo y poder centralizar en los temas, es lo que no importa ahora porque hay mucho tipo de capacitación, talleres que se han hecho desde hace más de 11 años que representamos Chile también en el extranjero, pero estamos todos muy separados y no se ha recopilado toda la información necesaria o levantamiento de las cosas que se han hecho. Por lo tanto, principalmente, el primer paso que deberíamos dar es poder juntar a todas las personas o entes de organización, estudiantes, empresas, universidades que han formado estos futuros talentos o ya talentos y poder decir ya, recopilemos, veamos que no estamos desde cero, ya tenemos una base avanzada y desde ahí en adelante poder seguir proyectándonos y sobre todo subirnos en esta montaña rusa de la robótica porque en el fondo todavía hay un campo para que nosotros como Chile podamos ser pioneros en esta área. Bueno, la relación es que Japón es un país muy avanzado en temas de tecnología y robótica, por lo tanto, ir a este tipo de competencias, ser los primeros asiáticos, también representar al continente, es un gran avance para nosotros tomar estas tecnologías, las últimas tecnologías y traerlas a nuestro país. Traerlas a nuestro país significa dar reconocimiento a esas tecnologías, a los jóvenes, a los niños y, por lo tanto, acortar esa brecha tecnológica. No tenemos que pasar muchos años para descubrir y llegar hacia ellos, sino que con estos viajes y con estas competencias traemos la tecnología y nos permite avanzar mucho más rápido.